jingo lo vemos hoy bien casual a la zapatita y le voy a decir algo 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 en este vídeo a usted lo van a barrer van a acabar con jingo por el color de las zapatillas que andan mire se acuerda el vídeo de la milpa donde usted venía a trabajar de la milpa hicimos allá donde estuvo almorzando lo está pero no 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 es tanto a las vistas son los comentarios ajá ahí está bueno hasta él sabe a cinco ustedes se tocó la pierna cruzada y bueno mire jingo de un 100 por ciento el 99.9 por ciento de los comentarios se lo están comiendo a jingo que jingo se la come toda jingo esto que jingo lo otro y más cuando usted se pone a mover a esa manito quien le tiene que decir usted contéstemele todos ellos contéstemele pero es que los señores de los tiempos de antes de tanto la pierna cruzada yo no le veo nada malo la gente de plata verdad los italianos y esta gente a usted porque lo critican la cultura es que yo lo veo en la apariencia no en el corazón como dice la biblia sí porque no lo mire los come bueno ahí franklin rodríguez puso un comentario el de los lápiz franklin no otro este donde dijo de que cuando les tiro duro a todos los que lo critican tiroso desde el mentiroso aquel de zanaguera quien no nos ha comunicado este de a la verdad digo sí hombre pero es que mira vez promete no cumple sí pero ok pero aclara este nosotros bueno mi canal no es para andar pidiendo si la gente pues quiere obsequiar algo pues ya ya escogeré yo tampoco pero tampoco se puede obligar si el hombre pues te digo no sé si fue bromeando bueno claro que fue bromeando porque no no se repone no quiero nada porque mi hermano ahorita me ocupo para él lavar ropa no se va a ganar un soviético hola buenas tardes te voy a ir mario que que Lenin cree que me estoy muriendo dígame pero deja las cosas así Gingo entonces ese parece con el cordoroy es que tengo dos pero aquel azul es el famoso pero ese no es cordoroy si no es en la marca quítelo si entonces los barrieros después cuando termine este video le voy a ir a los comentarios mire todito no me este man es esto lo otro que salga del closet que Gingo que se la come que Gingo es esto mira Gingo exageradamente bueno los videos es bordo solo porque no yo los dejo que sean felices que disfruten que disfruten usted está feliz o no 5 mujeres no le voy a ir de nombre tampoco pero es que el problema es con esa mano que usted empieza a hacer uno más de raro es más otra vez que empecemos a hacer videos le voy a amarrar a esta mano fíjate que la gente la gente no es feliz nunca va a quedar bien la gente no es feliz y no dejan no dejan que la gente sea feliz tampoco fíjate el pobre enemigo que tienes eres tú mismo fíjate que sí tienes toda la razón y aparte que las mujeres son bellas pero si tienes esto te manipulan nada pero hablemos hay cosas importantes estaba viendo la noticia ok vamos a dejar este tema ya aclarado jingo le gustan las mujeres tengo 5 y 15 que le hago un mensaje jingo no le gustan los hombres no no y por qué ellos hablan a jingo no le gustan los hombres porque me siento así si yo porque estás con la pierna cruzada gente millonaria lo hace la gente de moda para que tienen un monte todavía bueno hay que investigar de que lugar todo porque hay gente que va para estados unidos pero no no tienen estilo y el jingo le sobra el estilo a jingo. y ya temorio que tanto amor es que tengo tiene bastante chingo entonces en la ruina la gente feliz por los comentarios si no yo ahí los dejo que comenten total con que usted esté seguro de usted mismo gracias a dios voy a almorzar y lo que ocupo una sopa de base a una sopita catrache y la gente que ha sido feliz nunca dijo nadie nunca confía en nadie el mensaje para esa persona que lo criticaron fuertemente a usted en el vídeo no tienen estilo no tienen ética ni moral al menos que ellos quieran usted está seguro de su sexualidad usted hombre completo me gustan las hembras y me voy a casar con una mujer no como hombre porque eso aunque aunque le voy a decir algo no es nada malo si un ejemplo si un cajolo fuera no es nada malo todo si o no si o no pero usted tiene ningún problema con eso con que mira un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer no porque la salvación es individual a quien va a rendir sus cuentas y no es colectiva la salvación es el amor de la iglesia la gente ya no participa como que los tiempos que hacían campañas bellísimas ya no se hace eso es que el amor se ha perdido las redes sociales la tecnología ha embrutecido a las personas es verdad las redes sociales es un arma de doble filo yo ocupo mi teléfono para mandar mensajes y mis trabajos de guardar y cómo va con los portados y cómo va con los portados lo voy a tener que guardar yo como que a veces pero demasiado la juventud ahora los colegios es demasiada perversión verdad despotismo no hay orden es triste como habló el presidente del partido nacional Juan Orlando Hernández no Chávez Madison y le tiró duro al gobierno y el otro vicepresidente del congreso ¿quién? Henry Carabán Henry por ahí está el vicepresidente de redondo hablo bonito así pero queremos maquilas en Colón queremos desarrollo de veras no quería más una maquila en Colón no hay extorsiones ni nada de eso pero hay negocios nuevos está KFC en Kentucky está otro nuevo que inauguraron hace poquito Papa John si es bellísimo pero en Kentucky ocupamos maquilas ocupamos infraestructura como Choloma Cortés que impresionante si pero que estás hablando del sector de Sula industrial lo mejor acuérdate que nosotros acá a nosotros acá en Colón nos tienen como los los inditos los campesinos ¿me entiendes? y si es verdad somos campesinos y no los da no los da pena bueno a mí no me da pena yo trabajo para una para una empresa radial y ahorita ahorita yo vengo de trabajar de chapear un solar allá de sembrar unos plátanos la zona más productiva de Colón es el Bajo Aguano la empresa asociativa Campesina de Isleta estándar los critican y bien que mira bien que se hartan los guineos los bananos los plátanos todo lo que producimos acá en Colón en Tocoba producimos ganado leche palma leche de mujer lechita la que le gusta a Gingos leche de mujer de cabra ¿te gusta la leche de cabra? no de mujeres mejor ¿y de burra? ¿has probado la leche burra? no no has probado la leche burra este fíjate Mario que quiero mandarle un saludo a Mayra a Mayra la de Chiripa Mayra me diga hasta Chiripa mi amiga saluditos para Mayra Mayra es una persona especial que la saluda mandale un besito a Mayra pero es que vas con esa mano izquierda que es lo que no me cuadra mandale un besito con la mano derecha Mayra hey hey y para los envidiosos los que lo critican mándenlo con la mano izquierda para que les duela más vaya para que les duela más y miren que usted que usted es feliz Mayra con la mano izquierda para que le duela para que le duela hombre ¿ah? no usted le da usted le da le da le da por me quería conocer en persona y que excelente y le prometí un lápiz promesa hay más promesa saluditos entonces los despedimos con Gingo Flow la enciclopedia viviente Mayra mejilla te amo ahí lo vi ahí está ahí dije que no le gusta a la mujer no le gusta Gracias.